Gracias por ver el video Gracias por ver el video Piensa en Dios En todo lo que hace por tu salvación Porque nuestro Dios es paz y amor Hoy tengo que brillar y el mundo alcanzar Y saber que las personas siempre te apoyarán Y que nada apague Tú o tú We're gonna shine a light for those who don't understand Shine a light for those who can We're gonna shine a light It's our greatest shame when I forget Just remind me To shine a light Si tú eres mi noche, yo seré tu luz Haciendo una canción con mi felicidad Volando hacia el infinito Y más allá We're gonna shine a light for those who don't understand Shine a light for those who can We're gonna shine a light We're gonna shine a light It's our greatest shame when I forget Just remind me Shine a light for those who don't understand Shine a light for those who can Shine a light for those who don't understand Shine a light Shine a light for those who don't understand Gracias por ver el video.